Aquí está la noticia del día, donde tú haces parte de la vida institucional. Cordial saludo, estamos a punto de iniciar el día de hoy la jornada de alineación estratégica para la planificación 2024. Es un ejercicio que realizamos de manera estratégica con todos los líderes y los procesos de la institución con el propósito de generar estrategias de cumplimiento de las metas institucionales. Esperamos al final del día poder estar compartiendo los resultados de este ejercicio y que tengan fruto sobre el crecimiento institucional.